Hola queridos amigos, querida comunidad, ¿cómo están el día de hoy? Fíjense que hoy estoy utilizando Worm Black de Zara. Esta composición, bueno, ya hemos hablado de ella, pero si no sabes de ella, te voy a decir que es una copia o un clon de tabaco vanil de Tom Ford. ¿Huelen realmente igual? Te voy a decir que no, en el sentido de que el dulce varía un poco. Si bien es cierto que este es un clon de tabaco vanil, que es una combinación, como su nombre lo dice, de tabaco con vainilla, fíjate que a mí me pasa curioso algo, este me huele a tabaco con vainilla, mientras que tabaco vanil me huele a un tabaco con miel. A mí el tabaco vanil se me hace un tabaco amielado, este sí se me hace avainillado, se siente esa vainilla rica, ese dulce, con el tabaco, esa hoja de tabaco güero, que huele delicioso, muy rico, mientras que tabaco vanil también tiene ese tabaco suavecito, rico, profundo, pero yo lo siento amielado, así amielado, empalagoso, este no, es un dulce un poco más ligero y sin ese toque de miel que se siente en el Tom Ford. En ese sentido, honestamente me gusta más este, porque esa nota amielada del Tom Ford, a veces sí se me hace un poco empalagosa, mientras que esta vainilla me gusta, es rica, profunda, fuerte, potente, pero a mí al menos esta no me llega a empalagar. Con el Tom Ford sí tengo que tener cuidado con las atomizaciones, porque esa nota amielada, dulce, a mí sí me hostiga un poco, la vainilla que contiene este no es una vainilla, obviamente sintética, pero ligerona, no tan potente como el tabaco vanil de Tom Ford y en ese sentido me encanta. Ahorita acá en la Ciudad de México sigue haciendo mucho calor, no es mucho calor, mucho frío, está muy intenso el frío, y bueno, es una oportunidad muy buena para vestir esta fragancia de Warm Black de Zara. Te recuerdo que cambió de presentación, la botella es de un color ámbar, con la misma leyenda, esta es la presentación creo que del año pasado, pero el aroma es el mismo. Duración de esta, estamos hablando de arriba de las 8 horas, una muy muy buena duración, me encanta. Es un tabaco riquísimo, dulce, súper masculino, también elegante, por qué no decirlo, es una fragancia muy elegante, que seguramente vas a disfrutar enormemente. Si me oyen un poco rara la voz es porque ando un poco enfermo, medio, este, bueno, de hecho fui al médico, tengo una infección en la garganta que me llega hasta atrás de la nariz, entonces, digo, estoy tomando antibiótico y todo, mi voz está medio rara, pero me siento bien, no tengo dolor de cabeza en ese sentido, si tuviera dolor de cabeza o fiebre, no utilizaría fragancia, hoy hubiera salido a decirles, hoy no estoy usando porque me siento mal, tengo dolor de cabeza, fiebre, pero la verdad es que no, este, tengo el malestar, me duele un poco la garganta, pero en ese aspecto no creo que la fragancia, este, tenga algún punto significativo, me ha pasado más cuando me siento mal, sobre todo con dolor de cabeza y náuseas y vómito, ahí sí usar fragancia se me hace imposible, pero ahorita, digo, aunque no me siento del todo bien, este aroma está delicioso, lo estoy disfrutando, como no tengo dolor de cabeza, de estómago, en ese aspecto, pues me siento bien usándola, no tengo bronca, así es de que esta es mi fragancia del día, cuéntame, déjame en los comentarios, qué estás utilizando hoy, la verdad es que me han escrito y muy buenas fragancias, me encanta interactuar con ustedes, ahí en los comentarios, déjame saber qué estás utilizando el día de hoy, y mañana, bueno, ya estaré subiendo otro video, con mi fragancia del día, espero estar bien y que no me duele la cabeza ni nada de eso, entonces, pero bueno, mañana nos vemos, cuídate mucho, lávate bien las manos, ¡y música! ¡y música!